Vamos a España, a Granada, porque la semana, o esta semana, ¿no? Explotó la Granada Vinotinto en la Europa League. Yangel Herrera y Darwin Matisse vienen haciendo una muy buena temporada en Liga y en Europa League. Y en Copa del Rey también. Y ahora, bueno, un rival de envergadura, un rival reconocido con historia, con chapa, con jerarquía. Los venezolanos, dirigidos por Diego Martínez Penas, enfrentaron al Napoli en condición de local en el Estadio Nuevo Los Cármenes y vencieron dos goles por cero con el primer gol de Yangel Herrera. Marcó ese primer gol a pase de Kennedy. Y luego Darwin Matisse le hace la asistencia a Kennedy para el segundo gol. Santi, ¿cómo viste ese partido? ¿Cómo viste la actuación de los venezolanos en ese partido de ida? Mira, desde el minuto uno, el Granada, como conjunto, estaba jugando bastante bien. Se le veía muy sólido, presionándolo bien arriba al Napoli. No lo dejaba circular, no lo dejaba filtrar pases. Y como dijiste, llegó el tanto de Yangel que ya venía asomando. Por ahí no tenía las situaciones, pero acechaba el área, pisaba terreno contrario. Cuando iban a los costados se sumaba para la posibilidad de un centro. Hasta que terminó llegando ese gol de Yangel que yo creo que explotó Twitter. Y después, dos minutos después, la asistencia de Machi fue como echarle más alegría a la fiesta que estaba montada entre todos los analistas, todas las páginas, todos diciendo Yangel, 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 mira, ahora Machi también. Fue increíble, de verdad, esos tres minutos. Hice una crónica especial de esos tres minutos. Dentro de todos los comentarios que leí en Twitter, fueron geniales, ¿no? Gente, cuando juegas, a ver, cuando juegas a Yangel Herrera, y juegas a dar un Machi, Venezuela, en Twitter se paraliza. Y en Instagram la gente... Segundo tendencia, Yangel. Sí, se vuelve en tendencia. Y aparte que este partido lo transmitió Fox y... Y pues la gente pudo ver el partido, ¿no? Ese comentario que me llamó la atención, no recuerdo el nombre de la persona, puso, bueno, qué bueno que Yangel aprendió a quitar la mano cuando cabecita. Puedes recordar tú por qué lo diría, ¿no? No, aquel coño. Ese partido contra Paraguay... Pudo haber significado la primera victoria de Venezuela, lastimosamente la derrosó en la mano a Yangel Herrera, y bueno, no pudo Venezuela sumar de a tres en ese partido. En este partido del fin de semana, entró contra el Huesca, entraron los dos contra el Huesca, de suplentes del banco, y Yangel Herrera salió lesionado, después del minuto 75, pero en conferencia de prensa, Diego Martínez Pena, el entrenador de la Granada, dijo que fue por precaución, porque la vuelta contra el Napoli se va a jugar el próximo jueves, en Italia, y Yangel Herrera, por supuesto, es titular, y bueno, a pesar de que había sido cambio, tuvo molestias musculares, y lo saca, ¿no? Termina sacándolo Diego Martínez Pena, así que no hay nada de qué preocuparse por ahora, Santi. Sí, menos mal, porque además, lo que tenemos ahorita en memoria corta, es este golazo contra el Napoli, un cabezazo ahí, digo que a los Sergio Ramos, cuando vi la foto ahí, hirguiéndose de esa manera, pero recordemos que el fin de semana, sí, sí, el fin de semana, ya lo había anotado el Atlético de Madrid, o sea, Yangel Herrera, que es un volante de primera línea, volante de primera línea con llegada al arco, por decirlo de alguna manera, en esta nueva faceta que le ha puesto Diego Martínez, que se está luciendo bastante bien ahí. Entonces, enfrentó al líder de España, que bueno, empezó su mala racha atlético, pero en ese momento era el líder, y era casi que imbatible. De hecho, marcó el gol y no pudieron hacer nada más. Pero le marcó al líder de España, y después al Napoli, que no está viviendo su mejor momento en los últimos años, pero está ahí en el top 6 de Italia, y en los planteles individualmente, es de los mejores. Por eso yo también llevo meses, desde que empezó esta campaña más o menos, tratando de resaltar en la proyección que tiene Yángel, porque me parece que puede ser el mejor jugador de la selección. No digo de la historia, porque bueno, todavía le queda mucho, y ya me van a decir que lo estoy quemando. perfila para ser capitán. Sí, ya me están diciendo que lo voy a quemar, pero por lo menos de los que están ahora, es el que le veo mucho futuro. Y como te digo, no solamente pensando en la Binotinto, en la gran selección, no, pensando en él como jugador. O sea, yo lo veo a él poniéndose una camiseta de un equipo grande de Europa por sus condiciones físicas, con el buen pie que tiene, la buena llegada. Sabemos que el fútbol se está transformando a eso. Mira el Bayern, cómo están todos, y ahora los jugadores que tienen porte físico son los que están dominando. Mira esta comparación. Una comparación rapidito. El otro día, viendo la Champions, jugador como Rodrigo Betancourt, por ejemplo, que juega en la Juventus. Vamos a ver su desempeño, su desenvolvimiento, tanto en la liga, y ese partido contra el Porto. Tú dices, si Rodrigo Betancourt con este rendimiento está allí en la Juventus, ¿por qué Jan Herrera no está en un equipo como este? Y yo creo que pronto vamos a ver a Jan Herrera en un equipo de élite. Porque hay muchos volantes de ese perfil y no están dejando los números que están dejando Jan Herrera en el Granada. Y aparte, él cuando llega a España lo hace como un volante rompedor, pero Diego Martínez le dio la libertad de él sumarse al ataque. Entonces tú lo ves ahora no solamente jugando como de pronto como me apunta como si lo hizo el año pasado, pero esta vez es un 8 que se descuelga, llega y gana de cabeza o incluso remata por abajo. Pero tiene muchísima llegada, muchísima protección y está siendo uno de los volantes octobox de España con mejor performance en este 2000, de esta temporada 2020-2021. Hablaste de los números, te los tengo aquí en la temporada contando también fase previa de Europa League antes de la fase de grupos como sabemos, la zona de grupos, la zona de eliminación, Copa del Rey, Liga, todo. Jan Herrera, ocho tantos que por ahí uno dice no es tanto pero no es lo mismo marcar ocho tantos en el Granada que ocho tantos en el Manchester City como Gundogan está haciendo ahora. Y la posición que juega. Claro, la posición que juega, te digo. Y los compañeros que lo rodean. Claro, el performance que tiene el equipo también, el Granada ha sido irregular en la temporada, ahora está en un bache de cinco partidos sin poder ganar o seis, ya ni me acuerdo porque llevan rato que no triunfan pero se ve que tienen los ojos puestos todos en Europa League en ese sueño de levantar esa copa que en la ciudad de Granada sería una locura y los venezolanos dejarían estatuas con lo que están haciendo.